La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y su titular Ernestina Godoy informó que un tribunal de enjuiciamiento sentenció a 44 años y cuatro meses de cárcel a Miguel N., quien es conocido como el violador serial de Periférico y que está relacionado con 36 agresiones sexuales en la capital. En un mensaje a medios, Godoy dio a conocer la condena de este hombre al ser encontrado penalmente responsable de los delitos de violación y robo, ambos agravados y por los que permanecerá preso en el reclusorio norte.